Eneko, tú antes eras muy amigo, la mano derecha, el señor Power Explosive, erais marchante. Y de repente se acabó. Bueno chicos, nueva sección para el canal, entrevistas cara a cara con preguntas comprometedoras. Primera persona que vamos a entrevistar, el señor Eneko Vaz. Si tenéis algún tipo de reticencia con este señor, os animo a que le deis una oportunidad. Es un buen tipo. Ponedme en los comentarios a quien nos gustaría que le hiciera la próxima entrevista. Y yo intentaré traerlo. Sin más dilación chicos, nos vamos a Vitoria. Hola Eneko, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Sier? ¿Cómo estás? ¿Conoces el formato de entrevista de Tiparraco? Sí, sí lo conozco. Cinco preguntas, tienes un comodín para no responder una si no quieres. Y al final de las cinco me puedes hacer una, la que quieras. Y yo no tengo comodín. Vale, perfecto. O sea, la tienes que responder sí o sí. Sí o sí. Sea la que sea, dentro de unos límites razonables. Vale, ¿me vas a permitir en vez de cinco o seis una de regalo? Venga, dale. Porque es que de verdad que he tenido problemas para elegir las cinco. Porque ha habido unas cuantas que es que para decidirme ha sido complicado. Venga, pues hagamos una siesta si quieres. ¿Del uno al diez cuánto nervioso estás? Pues estoy un siete ahora mismo. ¿Un siete? Sí, pues es una escala. Antes no, pero ahora que hemos empezado a grabar ya... En cuanto las dos cámaras se han puesto aquí, hay tensión del directo, presunto directo. Un siete. Bueno, te voy a intentar poner incómodo, ¿vale? Voy a ser un poco travieso. A ver qué tal sales. Luego se va a estudiar el lenguaje no verbal. Vale. A ver cómo reaccionas. Primera pregunta. Sí. El famoso curso este que sacasteis de verano, ¿vale? Que estaba Snording, de Titan, estaba Iván y estabas tú, implicados todos. Hubo mucha gente que posterior al curso se sintió un poco decepcionada. Sí. ¿Te llegó a tus oídos eso? Sí, sí, sí. Vale. Por tu parte, dentro de lo que tú has participado, lo que tengas que ver de responsabilidad dentro de ese curso, ¿qué tienes que decir a esta gente que se ha sentido decepcionada? Primero de todo, es que la responsabilidad, o sea, si algo no ha salido bien, también es mía, aparte de lo que yo haya hecho. O sea, yo me he podido implicar X, otra persona se ha podido implicar X-1, otra X-1, pero la responsabilidad es de todos. Entonces, este curso que se hizo, tuvimos ciertos problemas de gestión entre nosotros. O sea, al final nosotros somos amigos, quisimos sacar, bueno, un curso o un programa de entrenamiento con nutrición de verano, que en algunos casos se le llamó curso, aunque yo no lo llamara curso, se le llamó curso. Entonces, era un curso donde se prometieron ciertas cosas y el problema está en que por los problemas de gestión que tuvimos entre nosotros, esas cosas llegaron tarde, perdimos ciertos vídeos, tuvimos que hacerlos después. Entonces, hay cierta gente que no le gustó cómo se desarrolló. Entonces, yo tengo cierta responsabilidad, yo creo que, o yo creo, no, nos hemos currado, lo único que no hemos llegado a lo que la gente se esperaba, seguramente en algunos casos. Vale, es que las críticas venían de la parte de que vosotros tenéis estipulados, pues que lo vais a subir unos días a X hora y no cumplíais. O sea, llegabas tarde. E incluso me han enseñado partes del vídeo que como que igual nos daba tiempo y no estaban, es que no estaban editadas. Algunas partes, lo que yo me han enseñado. Y claro, si ya es un poco tedioso, entre comillas, ver un vídeo de 11 minutos, 15, lo que sea, editado, ¿no? A veces te puede hacer un poco largo, imagínate si encima ves los cortes. Entonces, al final puede ser un poco tedioso. Yo es lo que vi. Y, joder, que si yo soy un usuario y veo que los vídeos no están editados, pues también digo, ¿qué está pasando aquí? Que yo he pagado por algo que es profesional. Te da sensación un poco de desiria, un poco de falta de... Lo que pasa aquí, por ejemplo, que nos iba a editar un chico los vídeos, salió el editor y otro de nosotros se tuvo que comer, no comer el marrón, porque al final es algo que la gente ha pagado, pero algo con lo que no contábamos y tuvo que editar todos. Entonces, ya fue deprisa y corriendo en algunos casos, entonces se pasaron un montón de ediciones. ¿Y vosotros en algún momento os habéis planteado devolver parte del dinero, por lo menos a los más afectados o que se hayan visto más afectados? ¿O habéis hecho algún tipo de disculpa pública o privada con ellos individualmente? ¿Cómo habéis gestionado esto? Nosotros lo que hemos hecho es, tenemos una plataforma y dentro de la plataforma grabamos un vídeo pidiéndoles disculpas y además añadiendo material extra al que se ofrecía. O sea, una vez, lo que pasó también fue que ciertos vídeos no se llegaron a subir, como he comentado, porque los perdimos y todo, los volvimos a hacer y los subimos y luego aparte subimos material extra de forma de disculpa. Por ejemplo, yo les subí una formación de dos horas de programación de entrenamiento, se fueron subiendo cosas porque nosotros sabíamos que habíamos hecho mal, o sea, que al final mucha gente se esperaba algo y no cumplimos esas expectativas. No pensamos devolverles el dinero porque, joder, al final dentro de la plataforma, aunque algunas cosas estuvieran mal, tenías ciertos programas de entrenamiento, tenías material valioso que al final también están pagando por eso, ¿no? Sí. Entonces, en algún momento, igual si hemos dicho, ah, pues los que más jaleo dan se les paga y ya está, pero es que no es justo porque, claro, a ellos se les va a pagar y a los demás no se les va a pagar. Entonces, eso lo descartamos desde el inicio y así es como intentamos afrontar. Hicimos un vídeo de disculpas, lo hicieron Nordin e Iván, que viven juntos, hicieron ese vídeo de disculpas explicándoles por qué no llegamos. Muchas de las explicaciones también son en plan de, joder, ya habéis pagado, o sea, habrá unas explicaciones, pero bueno, son necesarias también. ¿Es posible que fuese culpa de las prisas de empezar muy tarde para intentar tenerlo ya, justo antes de verano? Pues quizás falta de organización, que empezasteis muy tarde y se os echó el verano encima y... La cosa fue que el material lo teníamos de antes, o sea, no es que tuviéramos prisa a la hora de... Lo que pasa es que una vez ya teníamos el material, lo fuimos a vender, sin pensar en vamos a editar el material, vamos a gestionar con los informáticos y lo que fue, nos pilló la fecha y en vez de tener los informáticos los vídeos y subirlos, tenían que esperar los informáticos, o sea, que nosotros les pasamos los vídeos y entonces ellos subirlos. Es por ello que ahí hubo un contratiempo, no se ajustaron los tiempos a lo que nosotros pensábamos. Vale, vale, vale. Continuamos. ¿Qué tal estás? Del 1 al 10, del 1 al... he empezado ahí... porque es que esto de verdad que mucha gente se puso en contacto conmigo y estuve a puntísimo de hacer un vídeo, además iba a ser un vídeo entrevista con una persona afectada para que expusiese pues cómo se había sentido. Yo mantenerme neutral, porque al final es información que me dice uno, como tú me puedes decir otra, pero yo escucharle y darle voz de cómo se sentía, pero al final por X o lo que sea no se hizo. No me la esperaba la verdad, eh. Pues estuvisteis a punto de salir en mi canal toda la física ahí, pero no, al final no. Vale, segunda pregunta. Las redes sociales, un escaparate de la leche para el mundo fitness, bueno, para el mundo en general, pero para el fitness es de la leche. El tema de las fotos y tal. ¿Alguna vez, te recuerdo que tienes un comodín, eh? Sí. ¿Alguna vez has utilizado Photoshop para retocar alguna foto y desvirtuarla en exceso? No te hablo de un filtro, no. Te hablo de desvirtuar, ¿me entiendes? Un hombro más grande, un bíceps más grande, una proporción. Nunca has usado Photoshop. Nunca has usado Photoshop. He utilizado filtros, he jugado con luces, he jugado con ángulos, sí, pero Photoshop no he utilizado nunca. Ángulos en la foto. En la propia foto, o sea, no cambiar, sino dentro de la propia foto, intentar buscar el ángulo perfecto, las luces. Pero eso es algo que la gente yo creo que ya da por hecho. El que no se dé cuenta de eso, incluso la congestión, la luz, en la luz vertical. Vale, entonces Photoshop, adulterar una foto, nunca. Vale, es que tú tienes fotos en las que hay bastante diferencia entre unas y otras, ¿te das cuenta? Sí, sí, las hay. Y siempre pasa lo mismo, que la gente viene, o está hasta dopado, pero luego ves otra y dices, coña, coña, o sea, esto es viable. Pero en esta te siembra la duda, ¿no? Entonces siempre andamos con el tema de la foto. Las fotos son muy engañosas. A mí muchas veces cuando me vienen suscriptores a hablarme de alguien o de una foto, le digo, busca un vídeo. Tú busca un vídeo y quédate con el vídeo, porque es que la foto de verdad que engaña demasiado, es una pasada. Y ciertos vídeos también pueden engañar, ¿eh? En el sentido de... Sí, pero menos. Como te hagas un vídeo en el Mac Fit después de haber congestionado. Que tiene unas luces de la hostia arriba, ¿o qué? Sí, sí. Aquí en Vitoria no hay, pero cuando yo entran a Madrid, sobre todo el que está en la parada de metro, no sé cómo se llama. Bueno, en una parada de metro, tienes luces del horror, que te miras en el espejo y dices, pfff, me ciclo. Madre mía. No confío en mí mismo. Entonces, pero sí, a ver, al final el tema de las fotos, yo lógicamente elijo las fotos, o sea, después de sacarme en la parada nunca. Vale. Muy bien. Tercera pregunta. Tú das asesorías, ¿no? Sí. Las das tú mismo. Yo mismo. Vale. ¿Alguna vez has delegado trabajo a una tercera persona sin que tu asesorado lo sepa? No. Nunca. Eres muy noble tú, ¿no? No me vas a reconocer nada aquí, me cago en la puta. No, no, no. Yo no sé reconocer. ¿Tú eres muy bueno o qué? Es algo que no me gusta porque la gente lo hace. La gente lo hace. O sea, sí, lo hace. Y es que llevo a 12 personas. Asesoro a 12 personas. No asesoro a nadie más. O sea, tú coges un número que puedes darle un servicio. Son caras. Entonces, hay gente que no se lo puede permitir. Solo 12, ¿eh? Solo 12 personas. Claro, es que el problema de la gente es que quiere llevar más de las que puede, entonces tiene o delegar, o copia y pega, o no hay feedback y no les contesta porque, claro, le desbordan. ¿Pero por qué? Porque estás llevando más de la gente que tú puedes. Yo tengo la suerte de que mis fuentes, o sea, las asesorías no es mi fuente ingreso principal. O sea, las asesorías me dan pasta. Me dan pasta y vivo de parte de las asesorías, pero no es mi fuente ingreso principal. Y luego, yo he llegado a un punto, hace un par de años, en el que llevé a 20, 25 personas y no me daba. O sea, no me daba la vida. Estaba en casa, estaba estresado, lo pagaba con mi novia, lo pagaba con todo el mundo y dije, mira, hasta aquí prefiero subir los precios, cobrar lo mismo que estoy cobrando con 20 personas o 25, pero llegando solo a 12 y ya está. Y sentarte ahí. Es más, te voy a decir una cosa que esto todavía no lo he anunciado. Voy a hacer un equipo de asesoramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber otras personas que van a hacer asesorías por mí, pero los clientes van a saber quiénes son esas personas. O sea, yo lo que voy a hacer es, la gente va a contactar conmigo y yo les voy a decir, mira, tienes este plan de asesoramiento que te cuesta X. Si no se te ajusta el precio, pero quieres que yo supervise las asesorías, yo tengo a dos colegas o tres colegas o los que sean, que van a hacer las asesorías por mí y yo voy a echar un vistazo a las asesorías. Claro. Pero son personas en las que yo confío. Y esa persona va a saber quién es su entrenador. Claro. Bueno, mientras haya sinceridad, no tiene que haber ningún problema. El problema es delegar trabajo a escondidas y la otra persona cree que lo estás haciendo tú. Y decir, el ECOBAT me está haciendo los entrenamientos cuando no. Y ha puesto la confianza en ti, no en una tercera persona. Al final no. Vale, es muy noble tú, ¿no? Aquí no va a salir mierda por ningún lado. Este vídeo no se va a hacer viral. Me cago en la puta, pero espérate. Me cago en la leche. Vale, la pregunta del millón, la pregunta que iba a salir sí o sí, la que tú sabías de hace 400 años, incluso seguramente esperarías que hiciese un vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú no has esperado alguna vez que yo hiciese un vídeo? O sea, de hecho, cuando a mí me dijeron, Pico de Oro, ha subido un vídeo que aparece sí. Y empezaron a temblar las piernas, a pulsar. Te dije, me eché la mano aquí como se hace y le digo, ¿qué habrá dicho Pico de Oro de mí? Como normalmente, no hablo bien. De repente vi que decías, es un ejemplo de una persona natural o que tú pensabas... No, te usé de ejemplo como persona con una buena composición corporal, pero que no tienes el look aquímica, el aspecto de esa química, ese de sintético, ¿no? Como que mucha gente es algo abstracto, ¿no? Y tú lo intentas explicar a la gente y no lo termina de entender, pero esto va a sonar un poco gay, pero a base de ver muchos cuerpos, al final como que es más fácil diferenciar ese aspecto de química. Bueno, tú es que ya, supongo que ya sabes a lo que me refiero. Sí, 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 a lo que te refiero. A ver, ese tipo de piel, la piel pegada, bueno. Aquí, mira, antes de responderte esta pregunta, si quieres te hago una breve explicación de la que yo suelo hacer cuando... O sea, porque hay ciertas personas que están en ese limbo, ¿no? En el que dices tú, no sé si es natural o no es natural. Sí. O sea, que tú dices... Hay otras personas que tú dices, ni de coña, o sea, este tío no es natural ni de coña. Eso es lo fácil, es que eso es lo fácil. El problema son los que están en esa línea. Y eso es porque, si nosotros nos imaginamos o lo vemos esto como una campana de Gauss, una campana de normalidad, ¿no? Que es así, justo en la parte del medio, que es donde está la media, donde está todo el mundo, esta es la campana de Gauss de los naturales, ¿no? La media de las personas están aquí. ¿Qué pasa? Que hay otras personas que son muy respondedoras que están en esta pequeña parte de la campana de Gauss. Hay otras personas que son muy poco respondedoras, las típicas personas que da igual lo que entrenen, ni cómo entrenen, ni cómo coman, que no van a crecer, que están en la otra parte de la campana de Gauss. Bueno, esta es una campana de Gauss. Pues está la otra de los no naturales. ¿Qué pasa? Gente que utiliza química, que tú dices, utiliza química, está en esta parte, pero hay otras personas que responden poco a la química, o que no responden bien, o que no entrenan bien, o lo que sea, y están en la otra parte, en la parte izquierda de la campana de Gauss. Si tú juntas las dos campanas, la parte izquierda de la campana de Gauss de los no naturales se solapa con la parte derecha, o con la parte del medio de la campana de Gauss de los naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que sea natural, que esté en la derecha del todo, tú la puedes confundir con una persona que no es natural, que está entre el medio y la izquierda. Claro. Y es ese margen el que está ahí, que tú dices, no sé si eso no es natural. Claro. Bueno, se llama flick genéticos de estos. Sí. Al final se hay súper dotados. Hay gente que se sale de la media, y que son la leche, y ya está. Vale, a la gente no lo sé en ti, ¿vale? Sí. ¿Te dopas, te has dopado, o piensas doparte? No. ¿No lo contemplas? A ver, lo de piensas doparte, es una buena pregunta, en el sentido de, a mí, alguna vez por la cabeza, sí me ha venido ese pensamiento de mítico pájaro que te viene, que dices, hostia, y si... ¿Sabes? Y es lo típico que, según más estudias, a mí me gustan las ciencias del deporte, me gusta la fisiología, me gusta la farmacología, de estudiar farmacología, porque al final tú llegas a un punto en el que estudias cómo actúan los macronutrientes en tu cuerpo, los micronutrientes, y tú dices, hostia, hay agentes externos que actúan de cierta manera que cambia el juego. Y empiezas a estudiar eso y dices tú, va, si controlas esto, y esto, y esto, y esto, los efectos secundarios puede que no se entran altos, tal, no sé qué, no sé cuál, y te puede venir ese pájaro, pero luego lo piensas y dices tú, como dice un amigo, una persona que conozco, no puedes pedir polla grande y que no duela. O sea, en el sentido de, si quieres efectos positivos y que sean... Y notorios. Y notorios. Tiene que haber... Hay efectos secundarios. Siempre. O sea, mayores o menores. Siempre. Y yo, la salud es algo que pongo por encima de todo lo demás. Entonces, es algo que es lo primero que me echa para atrás. Imagino que como todo el mundo, ¿no? O sea, al final es la salud. El problema es que acabas normalizando. Sí, sí. Y como que los efectos secundarios como que los vas dejando de lado, ¿eh? Claro. Y solo te centras en los beneficios. Eso yo creo que pasa más con la ignorancia. Cuando no sabes. Cuando sabes de eso... Pero cuando estás muy metido en el mundo y a base de conocer gente que hace, que hace, que hace, acabas normalizándolo. O sea, creo, ¿eh? Sí, sí. Lo normalizas, pero si luego también estás con gente que sabe... O sea, que sabe de verdad. O sea, que sabe como sabe un médico. Que sabe de cómo funciona tu cuerpo. O sea, están ahí los efectos secundarios. No, no, sí, sí. Eso está claro. Está claro. Y es algo que... Y luego, aparte de eso, luego también, pues... No sé, yo siempre he tenido... Antes era más talibán con todo esto, ¿eh? Antes yo era más el típico que decía... Que no respetabas. Que no respetabas. Que decía, eso es hacer trampas, no sé qué. Sí. Y... Yo sigo siendo un poco así, ¿eh? Yo eso lo he superado, esa parte. Conozco a gente, tengo amigos... Yo respeto y valoro mucho la sinceridad de la gente, pero... Me sigue costando respetar del todo. A mí me parece que es trampa si tú vas a culturismo natural, que es lo que yo quiero competir. Sí. Yo quiero competir en culturismo natural dentro de dos años. O sea, yo en su birma tarima... Pero... Y que un tío se esté ciclando, eso es trampa. Pero, ¿tú confías que el culturismo no te va a desistir? Yo quiero confiar que existe. ¿Quieres confiar? Quiero confiar. Sobre todo, no se conocen a esos youtubers como Jeff Nippard, luego están... No. Échale un vistazo. Luego todo el grupo de Eric Helms, que es un investigador, que tiene el 3DMJ, que es como un grupo de investigación de entrenadores que luchan por el culturismo natural. Yo me siento muy identificado con ellos. Yo les creo, pero al 100% que llevan atletas naturales. Y me gustaría subirme una tarima con gente como ellos. Vale. Ahora nos vamos a ir por las ramas de la pregunta principal. ¿Qué consideras tú? Entonces tú afirmas que eres natural. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿y tú qué consideras ser natural? Vale. Porque esto tú sabes la gran variedad de sustancias dentro del dopaje. Yo te digo que soy natural al 100% porque yo no he utilizado ningún fármaco. O sea, aparte de esteroides, anabolizantes, androgénicos, no he utilizado ningún fármaco como puede ser la efedrina, clenbuterol, salbutamol, yo de pequeño era asmático. Así que en su momento... Yo también le metí alguna vez al Ventolin. Utilicé Ventolin. Pero, entiendes, no con objetivos estéticos ni ahora... Yo no he utilizado ningún fármaco. Entonces yo te puedo decir que soy natural. Pero es que ni para competir en el Vasco Navarro, yo lo máximo que he tomado fue Joinvina, es lo que es la Joinvina, que es un suplemento que no es doping. Pero es un suplemento no legal en España. O sea, que tienes que comprarlo fuera. Lo utilicé una vez, me empecé a angustiar, me puse la patata a tope, empecé a tener mareos y dije, mira, que le den por culo. Entonces, lo máximo que he tomado, aparte de Joinvina, sido Xinefrina y cafeína. Nada más. Suplementos. Y ahí está mi límite. Yo cuando una persona pasa ese límite, ya digo, no sé. Efedrina, el principio activo es un alcalde vegetal. Casi, casi, casi te puedes mentir a ti mismo. Quiero decir que yo dentro de las sustancias siempre he dicho, la efedrina... Y de hecho yo... Para que es sintética, pero bueno, que no es sintético. Yo lo digo, ahora mismo, la efedrina, al final, es como cafeína un poco más fuerte. Sí. No, pero debe ser bastante más fuerte para que no la permitan... Sí. Pero bueno, tú te metes un gramo de cafeína y me cago en diez. Ya. Los efectos que tiene, es más peligroso casi meterte Joinvina y cafeína. Y en el mundo fitness se mete mucha cafeína, eh. Sí, sí, sí. Eso sí que está normalizado de cojones, eh. El dos monsters para entrenar... Eso no es del todo salud, eh. Hay que reconocerlo. Hay que entonarme a culpa, yo también tomo, pero hay que entonarme a culpa de que eso realmente no es del todo salud. Esos pedazos monsters que se meten. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y, joder, y el tema este de que hoy en día por no dormir estás trabajando más y como no duermes lo compensas con más cafeína y que no sé qué... No, alientas en un ciclo. Sí. En el que estás todo el día enchufado de cafeína. Pues... Pero yo no he tomado nada, estoy totalmente sincero y no tengo intenciones de hacerlo. Y en el caso de que algún día lo hiciera... Vale. Igual no lo digo en una cámara así, pero sí lo dejo caer. Lo que digo yo muchas veces, porque muchas veces dice la gente, joder, es que no lo pueden decir porque es ilegal. No, pero lo puedes dejar caer. Lo puedes dejar... Tampoco pasaría nada si lo dices, francamente. Pero, coño, pues tomo arroz cinco delicias. Ya está. Antes iba con tres y ahora voy con cinco. O voy con gasolina super en el coche. Ya está. Entonces, por esa parte, ya te digo yo que no lo voy a hacer, pero si algún día lo hiciera... Mucha... Mucha gente no te cree. Ya, ¿no? A mí me han venido muchas veces diciéndome que sí, que... O sea, como que me intentan convencer. Yo siempre he dicho... He dicho a veces parecido a otras personas. Digo, a mí esteroide o anabólico no, me huele. Pero, en todo caso, pues lo que hemos dicho es albutamol, clenbuterol, efedrina... Como mucho. Digo, ya da mi opinión. Si nunca la he hecho pública, no me has visto nunca decir nada de eso. En privado sí es lo que opinan. Digo, como mucho puedo pensar eso, pero nunca me había solido a esteroide. Pero no así... Que sí, pico, que sí, que mira, tal. Una foto tuya, otra tal. Una foto que... Unas venas en el estómago, tal. Y digo, pues, tío. Joder, cuando estés con un porcentaje graso bajo... Eso pasa. Buena calidad muscular. No, pero... Y yo lo que muchas veces digo es... Tú no me has visto cuando has ido a competir. Tú me ves saliendo a competir con camiseta y dices, este tío entrena. O sea, es que... Sí, que vais jodidos, eh. Es muchas veces que, joder, que tú ahora me ves que estoy nutrido. Claro, la cara. Me ves cuando... Creo que ya se ha cortado este. Tú me ves nutrido, pero me ves cuando voy a competir y dices tú, vaya alambre este brazo tiene este tío. Sí. O sea, que se nota. Que se nota. Sí, sí, sí. Yo he estado con competidores en persona y decir, madre mía, estás jodido. Sí que es verdad que luego me ves el día anterior a la competición, que yo tengo esta imagen en la cabeza, que no me la quitan en la vida. En el McFit de Baracaldo. Entrenando, quitarme la camiseta, verme en el espejo del McFit y decir, me cago en la puta. O sea, es que... Pero eso dos días antes. El día anterior a la competición. Pero ahí, en teoría, ahí cuando empiezas la carga. Sí, ahí... Es que justo tres días antes. O sea, tres días antes de competir empecé la carga. Ese día que iba cargado. Entonces ese día, claro, te viste bien. Hice el pequeño bombeo para asimilar mejor. Me quité la camiseta en el McFit y dije, normal que la gente piense que no es natural. Claro, todo el glucógeno, un poco la piel pegada, ¿no? Por el agua... En ese momento me veo y digo, esto es increíble. A ver, esto es increíble. Que luego me ve otra persona que lleva años compitiendo y dice, este es un plan. Bueno... Depende como que lo compares, sí. Y mi novia, Nerea, me dice, tío, es que... Deja de engañarme. ¿Dónde están los fármacos ahí en los cajones de casa? Que la gente piense. O sea, cuando... Cuando estás en ese momento, instante, que termino del gimnasio, me pego una ducha, salgo a la calle y ya está, adiós. No, y posterior a la competición empiezas a comer un poco más normal y te retienes enseguida y esa piel ya no queda tan... tan pegada. Y luego también es importante que la gente tiene que entender que yo llevo entrando 6-7 años. O sea, que yo no empecé a entrenar ayer. Y es que llevo entrando 6-7 años es que llevo entrando 6-7 años de continuo y haciendo las cosas bien. Y dentro de la gente respondedora, ¿no? ¿Cómo te consideras? Medianamente respondedor. Yo no pienso que sea una persona súper respondedora, pero no soy mal respondedor ni de coña. Un 7. Sí. Un 6-7. Un 6-7 diría. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ello. Esta va a ser un poco dura, ¿eh? A ver qué tal. Quiero que te mojes y me digas qué piensas de estas personas que dicen ser natural, no son naturales, lo venden a los cuatro vientos y gracias a ello ganan mucha credibilidad y sus redes sociales van para arriba. O sea, lo que viene a ser un falso nati. Sí, sí, sí. Pero que encima lo pregona, ¿no? Que va ahí, yo soy natural, soy natural y no lo es. O sea, no lo comparto para nada y no me gusta nada. O sea, no me gusta nada. No me gusta nada que una persona tenga el perfil puesto natural bodybuilder, que encima en todas las publicaciones te ponga abajo el hashtag de que es natural y que encima no sea natural, se esté ciclando, esté enorme, que tú le veas que no es natural ni de coña y que luego, claro, a ti te confunden con esas personas. A mí lo que más rabia me da es que luego la gente me mete en el saco de estas personas. Me mete en el saco. Y eso yo no aguanto. Claro. Incluso el daño que puede hacer a los entrenadores naturales que no van a captar tanta gente cuando tiene esta gente con esos resultados de la hostia. Al final la gente es un poco... Acompañar a las personas y que luego... O sea, porque muchas veces ese tipo de personas, la gente que les sigue son chavales jóvenes. Que se lo creen todo. Estos chavales jóvenes están diciendo, yo me compro la suplementación que me está vendiendo este tío y me voy a poner como este tío. Sí, además normalmente son gente que encima son de los que les gusta tomar esto, tomar esto, tomar esto y te meten hasta la abuela. Esas. Vale. ¿Y si lo hiciese un amigo tuyo? ¿Y si lo hiciese? O sea, todas esas personas no las respetas. ¿Y si lo empieza a hacer un amigo tuyo? Se lo digo. ¿Te parecería? O sea, yo no cogería en las redes sociales, iría un machete contra ese amigo mío, pero yo le diría... Pero le coges... El privado le diría, tío, esto no me gusta, claro. Esto hay que... O dejas de decirlo, o confiesas, o lo dices implícitamente. Sí. Yo le daría mi consejo porque es mi amigo. Luego que esa persona hiciera lo que... O sea, al final yo no soy nadie para imponer nada. O sea, luego esa persona puede hacer lo que quiera. Ya. Pero yo le diría que a mí no me parece bien y no me gustaría que se me asociara a eso. Claro. A tener amistad con él. Vale. Entonces no tienen tu respeto. Bien. Pensamos parecido en ese sentido. Bien. Pasamos a la siguiente. Vamos ahí. Va a ser durita esta también, eh. Esta tienes que mojar también un poco. Vale. Del sector fitness. ¿Alguien... El que peor te caiga? O si te parece igual muy feo eso, el que menos te simpatice. Vale. Como lo quieras llamar. Adórnalo como quieras, pero... Antes de todo... Tienes un comodín. Sí, sí. No sé para qué te lo digo. Te lo digo para que... No, no, no lo uses. Venga, va. No lo voy a usar. Antes de nada, en el sector fitness, yo en su momento alguna vez tenía algún... Sí. O sea, yo soy una persona que se calienta rápido. En el sentido de que si una persona va contra mí o si veo que una persona está haciendo algo que no me gusta o lo que sea, yo me caliento. O sea, soy una... Soy así, soy muy emocionante. Soy muy... Me cago en la leche. Y le hablo a esa persona. O sea, directamente cojo el Instagram, voy a su privado y le hablo. A esa persona y le digo cuatro cosas. Intento decirles de forma elegante. Entonces, en su día alguna vez he tenido algún rifirrafe con alguna persona, pero después de estos rifirrafes he terminado bien con esas personas. Suele pasar, eh. Es bastante común. Entonces, es como que no tengo... No te puedo decir que alguien me caiga mal, pero sí que es verdad que hay un youtuber que no me gusta nada, tío. ¿Nombre? ¿Nombre de comodín? El Tony G Fitness este. Me cago en la puta. Y seguramente él a mí ni me conozca. Y no hemos tenido ninguna palabra. Pero que es lo que no te gusta, tío. No... Nada. Su forma de ser, cómo gestiona los valores... Lo que no me gusta es... Yo, el chico este, el Tony G Fitness, y es como que promulga cosas que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, yo soy muy... Talibán. Prociencia. O sea, intentar explicar las cosas, que la experiencia es importante, no sé qué. Y luego este chaval pues te cuenta, que no sé si habrá contado, ¿no? Que tiene un estilo de vida totalmente contrario a lo que puede ser saludable o que no es muy saludable. Y encima le están viendo críos. Y encima te está diciendo que él entrena de esta manera porque es la mejor sin apoyarse y sin sustentarse en nada. Eh... Cuando tal va contra otras personas... No sé, no me gusta. No me gusta. Si me está viendo el chico, le pido disculpas porque igualmente, igual luego le conozco y tenemos... Yo... Yo le conozco. Y es mucho mejor de lo que parece. Sí, ¿no? Pues a mí... Si soy más cercano, una persona cálida, de verdad. O sea, la imagen que da de... Yo a veces se lo he dicho, digo, da esa imagen de Kani, cabrón. Sí, es... Tan de fiestas, con las gafas, parece que está de resaca. Eso. Pero luego le ves en persona y a mí me ha demostrado mucho, sinceramente. Entonces, eh... Claro, pido una oportunidad para conocer a esta persona y cambiar de opinión. Seguro, seguro. Y cambiar de opinión, pero... Yo es que es lo que te he dicho antes. Yo creo que en realidad fuera todos del personaje, más o menos nos llevaríamos casi todos bien. Más o menos. Sí. Pero luego ya con nuestros contenidos... Así un poco... Pero es eso, eh. Es como... ¡Ah! Este chico no me convence. No te gusta lo que hace, más que nada. Porque personalmente no estoy nada con él, ¿no? Sí, personalmente no tengo absolutamente nada con él. Con lo cual... Entonces, eh... Lo que te digo, no me cae mal, sino que no me gusta el... El contenido que da, pero que si luego igual nos tomamos un café y hablamos, es un tío de la leche. Sí. Vale. Pues hemos acabado. Joder. Me cago en la leche, eh. Me cago en la leche, eh. Es un tío más duro, eh. Sí. Joder. Seguimos. ¡Empezamos! Pues ahora te toca a ti. ¿Has pensado algo? He medio pensado una pregunta, y es la siguiente. Espérate. ¿Dónde está la puerta? ¿Tú disfrutas cuando haces un vídeo de una persona? ¿Haces un vídeo de una persona y ves que esa persona está jodida, porque la han podido llegar a joder de verdad un vídeo? ¿Tú disfrutas con eso? No. Y he tenido muchos conflictos conmigo mismo por eso, eh. Te lo juro. De verdad, eh. De decir... De a veces creer que no estoy... Me estoy equivocando. Otras veces decir... Es... Es contenido. Es un personaje. Y otras veces... No. Me cuesta mucho a veces ser malo. Te lo juro, eh. Mucho, mucho, mucho. Entonces, lo que es disfrutar, no. Disfruto, quizás, cuando... A mí me... Me echan mucho odio. O sea, no te puedes imaginar a mí por privado que te suicides. O sea, de verdad, eh. Cosas súper feas de decir que esto se lo dice a una persona con depresión... Y la hunden. Y la hunden en la miseria. Yo, más o menos, creo que es una persona estable emocionalmente. Y... Hombre, es que yo creo que si no, no haría lo que hago. Al final tienes que ser fuerte. Porque si no, no puedes estar constantemente enfrentándote a tanta gente. Porque... Al final, cuando le haces un vídeo a un tío, es... No es el tío. Es que te vienen todos. Te vienen todos. Entonces... No, no disfruto. Solo disfruto cuando toda esa gente que me lanza ese odio... Eh... Hago un vídeo demostrando, o más o menos, que yo tengo la razón. Y como que les cayó la boca. Eso sí que disfruto. O sea, en ese sentido sí que me gusta ser polémico y decir... Que no decíais que no tengo razón. Y poner los huevos sobre la mesa y decir... Toma. Pero... No. Si a mí me vienen... Me vienen noticias de que esta persona le ha afectado de verdad mi vídeo. Y yo considero que me he pasado. Obviamente, yo no disfrutaría de eso. Y... Me plantearía mucho, muchas cosas. Y... Y que soy sensible. En ese sentido sí que soy. No soy tan... No soy tan óvulo. Debajo hay un... Corazoncito. No, te tengo que decirte que... Es diferente verte en la pantalla que tratar un poco contigo. Sí. Lo hemos tratado mucho, pero sí. Hay diferencia. Sí. Yo creo que soy una persona cálida. Lo que pasa aquí en Youtube, pues bueno, no sé. Es que una cosa llegó a otra. No sé cómo empezó, la verdad. Empecé suave. Luego se me fue yendo de las manos. Luego lo empecé a coger gusto. Luego ya cogí una dinámica que... Que parecía que era lo que más se acoplaba a mí. Eh... No sé. Bueno chicos, cuando estábamos negociando la entrevista. Eh... Llegamos a un acuerdo en el que él se mojaba absolutamente en lo que fuera. Mientras fuera de él. Y no quería meter a terceras personas. Entonces yo respeté esta decisión. Y... No le metí ciertas preguntas que le hubiera metido fijo. Y ahora justo habíamos terminado la entrevista y digo... Todo el mundo va a decir... Esta pregunta se la tenías que haber hecho. Esta pregunta se la tenías que haber hecho. Y resulta que no tiene ningún problema en contestarla. Así que me he vuelto a poner todo... Sí. A grabar. Y... Continuamos con la gran pregunta. Eneko. Tú antes eras eh... Muy amigo. La mano derecha. Eh... Del señor Power Explosive. Eh... Erais marchante. Sí. Y salías mucho en sus vídeos. Acabas trabajo para su canal secundario. Bueno. Se había una relación como muy bonita. Y... Bueno. Y de repente... Se acabó. Y nadie sabe qué pasó. Entre vosotros. Eh... No saben nada, ¿no? Sí. No has dado nunca una versión pública de... En el canal de... De Iván Alonso. De Brain Builder. Di un... Me preguntó algo sobre Power Explosive. Y di ahí una pequeña explicación de qué es lo que pasó. Pero... Pero... Estás... Con dos cámaras delante. Sí, sí, sí. A ver. Eh... Lo primero de todo es que... Tenemos que entender que Power Explosive. Es una empresa. O sea. Es su empresa Power Explosive. Y al final... Yo estaba ahí pero... Yo no soy parte de la empresa de Power Explosive. O sea. Yo soy del equipo de Power Explosive. Pero soy un colaborador y soy de Power Explosive. Entonces... Seguramente... Yo tenía... Una idea diferente a lo que... O tenía otros conflictos... De intereses. O sea. En el sentido de que... Eh... Yo de alguna manera... Pensaba que... Que... Joder. A ver. Normalmente una empresa para tenerte a ti colaborando tiene que ganar más. Porque si no... No te tiene a ti. Claro. Entonces... Yo me imaginaba más como una cooperativa y no como una empresa. Pero es que eso no es una cooperativa. Es una empresa. Entonces llega un punto en el que... Eh... Yo tengo que decidir por mí. Me surge la oportunidad de hacer una tesis doctoral aquí. Y en... Igual en otro momento yo habría dicho no a la tesis. Yo me habría metido en el proyecto a tope y luego habría ido a por la tesis. ¿Qué pasa? Que estaba en la disonancia de... ¿Hago la tesis doctoral o me embarco en el centro de Power Explosive? Y si me embarco es para embarcarme y darlo todo. Claro. Lo que pasa es que habíamos tenido ciertos conflictos de interés anteriormente porque no podía desarrollar mi proyecto personal a tope estando en Power Explosive. Sí lo podía desarrollar pero no a tope. Porque al final estaba dentro de esta empresa y yo tenía que darlo todo en esta empresa. Y no tanto a mí. Entonces... Yo le hice una putada porque a dos meses antes de abrir el centro le dije que ya no iba. Claro. Entonces esto de alguna manera generó un conflicto personal. Claro. Te puedes imaginar. Al final él confía en mí para que yo esté en el centro de Power Explosive y yo de repente le digo no es que me ha surgido hacer una tesis doctoral en Vitoria y no voy a ir al centro. A dos meses antes de abrir. Claro. Entonces... Claro. A nivel personal eso afectó. A vuestra relación. A nuestra relación personal. Eso afectó. ¿Qué pasa? Que yo tengo que mirar por mí. En el sentido de yo al final, si miro en mi futuro, yo estaba viendo que después de ciertos conflictos de intereses que habíamos tenido en Power Explosive, no estaba mirando por mí, sino estaba mirando más por mí. ¿Puedes detallar un poquito a qué te refieres con ese tipo de conflictos de intereses? Pues... conflictos a largo plazo de no saber yo qué es lo que iba a pasar conmigo. Allí... ¿A dónde ibas a llegar, no? ¿Cuál era tu rumbo dentro de la empresa? Claro, porque dentro de... O sea, yo lo que me imaginaba es, claro, y si estoy en el centro de Power Explosive voy a estar echando horas como un entrenador, no me voy a poder seguir desarrollando como profesional, no... O sea, es algo totalmente diferente. O sea, ya se estaba encaminando más a cierto negocio que a crecimiento. Tú querías crear un nombre propio. Sí, yo quería crear un... Tu propio camino, ¿no? Un propio camino y yo creía que era 100% compatible crear mi propio camino dentro de Power Explosive. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Para empezar a crear tu camino sí te vino muy bien estar con él. Me vino muy bien. Porque la visibilidad que te dio... Sí, sí, sí. O sea, en ese punto ahí sí que tienes que estar agradecido en ese sentido, porque a día de hoy tus redes sociales no serían iguales. No, no. Eso eres consciente, ¿no? Porque además los comienzos siempre son muy difíciles. Sí, sí, sí. Y por muy bueno que seas, aún así es difícil ganar lo que es visibilidad. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es como todo al final. Es una empresa, yo soy yo, esa empresa... Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que... Tiene que sacar partido de ti para que tú puedas sacar partido de la empresa. Mezclar amistad y trabajo es muy difícil. Sí, sí. Igual que mezclar familia y trabajo. Suelen haber muchos conflictos y vosotros tenéis una bonita amistad y empezó ya las cosas serias. Sí. Y entonces... Yo miré por mí porque ya en la última etapa que yo estaba allí no estaba cómodo con ciertas situaciones. Entonces al final dije, se me presenta la oportunidad de hacer una tesis doctoral. Ya. Y me voy a ir. Y no la dejaste escapar. Vale. Y a nivel hoy, a día de hoy, ¿cómo está un poco la relación? ¿Mantenéis respeto? Sí, sí, sí. En plan... O sea, fría, pero os habláis. Más fría de lo que estaba antes, lógicamente. Pero nos hablamos, no tenemos... O sea, no hay... Rencillas. No hay rencillas, no hay ofensas entre nosotros todos. Cada uno sigue su camino independiente, que en ciertas cosas se pueden cruzar. O sea, ¿a ti a nivel personal no te has decepcionado como persona? No. No, no. Simplemente que de distintos intereses y tu camino... Al principio, con ciertas cosas te puede llegar a decepcionar, pero luego te das cuenta que... Somos personas diferentes. Cada uno ve las cosas de una forma diferente. Desde la vista de un empresario, tú desde la vista de... Es que al final, claro, son distintas. Que él, por ejemplo, con la decisión que tomé yo también se pudo sentir mal. Es decir, joder, es que Neko se va ahora, que en dos meses... Sí, él se pudo sentir como que le deja tirado. El centro de adentramento. Pero luego, claro, si él se pone en mi lugar, pues seguramente también lo entiende. Claro. Que es una oportunidad muy buena. O sea, que eso fue toda la historia. Eso fue toda la historia. Ah, bueno. Luego, lo que pasa es que se magnifica. Sí. Pero yo creo que se magnifica también por no dar las explicaciones. Claro. Para el final, de estar siempre juntos a desaparecer, la gente empieza a hacer suposiciones. Sí. Y siempre se tiene a pensar un poquito peor de lo que es. Sí. Pues yo pensaba peor, ¿eh? Sí. Yo pensaba peor. Yo pensaba que quizás te había decepcionado un poco, que te había demostrado la frialdad típica de un empresario, que en realidad todo conveniencia, que no hay tan amistad real, sino que es todo interés, todo lo que es el comercio. Pensaba que era un poco más así. Muy bien. Pues de duda resuelta. Es que si no llegamos a poner esto, tú sabes la de comentarios diciendo, madre mía. Diciendo, tienes la oportunidad de preguntarle y no le preguntas qué coño pasó, qué coño pasó. Pues nada. Aquí ya terminamos ya, sí o sí. Pues muy bien, Eneco. Muchas gracias por mojarte, tío. Nada, joder.